Hola a todos y todas en este módulo del curso vamos a explorar las funciones los punteros y las estructuras tres elementos claves para escribir programas eficientes y organizados comencemos con las funciones una función es un bloque de código reutilizable que hace una función específica en este ejemplo tenemos una función que es say hello para crear una función usamos la palabra clave func seguido del nombre de la función después los paréntesis y entre las llaves va el código que queremos ejecutar o lo que queremos que haga nuestra función esta función pinta un mensaje que es hola coma go first y para ejecutar esta función lo que hacemos es llamarla por su nombre seguido de los paréntesis en la función main las funciones pueden recibir parámetros y devolver valores en este ejemplo de código puedes ver la misma función que teníamos antes pero ahora recibe un nombre por parámetros y retorna a un string que es el saludo los parámetros siempre se envían a una función indicándolos entre los paréntesis tal y como hacemos en la función main recuerda que la definición de la función tenemos que indicar tanto el tipo de los parámetros como el tipo del retorno de la función en go también existen las llamadas funciones anónimas o funciones que no tienen nombre y básicamente son funciones que están dentro de otra función y pueden ser útiles en ciertas situaciones como por ejemplo para mostrar un mensaje o realizar un cálculo puntual dentro de una función mucho más amplia y el objetivo principal de estas funciones anónimas es evitar la creación de funciones separadas que no se van a reutilizar nunca a estas funciones también se las conoce como funciones inmediatas ya que son funciones con una corta duración de ejecución las funciones anónimas también pueden recibir parámetros como haría una función normal otro tipo de funciones anónimas son las llamadas closures y la diferencia es que estas pueden capturar y recordar el entorno en el que fueron creadas esto es útil cuando necesitas que una función recuerde el estado de algunas variables locales en este ejemplo puedes ver que la función anónima captura y usa la variable mesas del entorno donde fue definida ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo en este caso la función counter no tiene parámetros y su valor de retorno es una función que devuelve un link dentro de counter se declara la variable count y se inicia a cero esta función counter retorna una función anónima de tipo closure que incrementa count en uno cada vez que se ejecuta y retorna el valor de count como count está definido en el contexto de counter la función anónima recuerda su valor incluso después de que counter haya terminado su ejecución cada vez que se llama c el valor de con se incrementa y se mantiene en el closure que fue retornado por counter por lo tanto el estado con persiste entre llamadas a la función haciendo que se incremente con cada llamada subsiguiente a c las closures pueden ser muy útiles para la creación de generadores o contadores que necesitan mantener el estado dentro de una función que se ejecuta repetidamente ahora vamos a hablar de los punteros en go una herramienta muy poderosa para manejar datos sin copiar su contenido en lugar de pasar una copia de una variable a una función podemos pasar una referencia a la misma permitiendo que la función modifique el valor en origen vamos a ver un ejemplo básico del uso de punteros aquí cambiar valor recibe un puntero a un entero dentro de la función des referenciamos el puntero con asterisco p para cambiar el valor al que apunta esto nos permite modificar el valor de x dentro de la función sin necesidad de devolverlo los punteros son especialmente útiles cuando trabajas con estructuras de datos grandes o cuando quieres evitar la sobrecarga de copiar datos innecesariamente y ahora por último quiero hablarte de una estructura de datos muy propia de go son las llamadas struts o como se dice en español estructuras una strut o estructura es una colección de campos agrupa datos bajo un mismo nombre es un concepto muy parecido al de clases en los lenguajes orientados a objetos en los que un elemento tiene atributos pero estoy seguro que esto se entenderá mejor con un ejemplo para crear una estructura tienes que usar la palabra type seguido del nombre de la estructura seguido de la palabra strut y entre las llaves defines cada uno de los campos que van a pertenecer a esta estructura o los atributos que son de esta estructura aquí definimos un strut llamado person con dos campos name de tipo string y age de tipo in y luego en la función main creamos una instancia de person y visualizamos la estructura por terminal también podemos acceder a los campos de una estructura utilizando el operador punto como en este caso que accedemos al campo name y al campo age de la estructura person algo bastante común en proyectos y que está relacionado con las estructuras es la anidación de estructuras o básicamente tener una estructura dentro de otra a esto también se le conoce como composición pero esto es algo que veremos más en detalle en el próximo módulo en este ejemplo tenemos una estructura address y una estructura person y la estructura person incluye dentro de ella la estructura address en el campo address esto hace que a la hora de instanciar la estructura person estamos obligados también a instanciar la estructura address espero que después de este módulo ya tengas mucho más claro cómo usar los tipos de funciones los punteros y las estructuras en go en el siguiente módulo vamos a ver métodos receivers e interface así que espero verte allí